bueno antes de empezar este vídeo quería comentarles de que me llegó un paquete gracias amigos de rockbrox perú así que voy a mostrarles a ustedes que hay acá hay un montón de cosas a ver tengo acá un chaleco me ha llegado también mangas para el jersey luces hay luces bien chéveres está por ejemplo parece que es compatible con el soporte garmin tiene sensores de frenado se ve interesante después un timbre luces más luces vamos súper fuerte se está fuerte yo creo que debe ser de mil lúmenes ya me tocará verlo bien más luces luz delantera esta creo que ésta sí es conocida también alumna bastante como la pago pedales pedales de nylon también pedal de nylon y este creo que es de aluminio y esta cajita misteriosa voy a colocar esto para acá lentes wow esos lentes son fotocromáticos en realidad no todo esto para mí no es un regalo vamos a hacer la review de todos estos productos en el canal probablemente lo saque en más de un vídeo y probablemente tendré que publicar todos esos vídeos en las próximas semanas pero quería ya de una vez avisarles de lo que se viene entonces gracias amigo de rockbrox ahora sí seguimos con el vídeo hola a todos el día de hoy vamos a la molina vamos a hacer vamos a hacer dunas bueno para los que no conocen dunas es en realidad la avenida dunas calle dunas avenida dunas bueno está en rinconada es un clásico de ciclistas básicamente para entrenar porque normalmente hay pendientes de tres por ciento todas las avenidas así tres por ciento pero lo interesante de ese lado es que hay un montón de calles chiquitas donde se empina bastante y pueden llegar pendientes hasta por ejemplo 12 por ciento 15 por ciento como es el peñón entonces vamos a ir a hay un roto a quemar calorías y acumular kilómetros bueno en realidad horas horas en el sillín bueno ya estoy hoy hoy es desayuno no cafecito no nada allá de ahí después vamos pues a tomar un cafecito allá en la tiendita claro vamos a comer croissant hola y pues esto milimétrica pero milimétrica no de domingo creo bueno vamos antes que que nos hagan la hora adiós a la tubeles le puse su cámara está fallando mucho de repente en otro momento lo tuve leizaré pero no sé yo creo que el aro no no le hace bien las válvulas no funcionan bien así que bueno ya a la vieja confiable a la cámara pero aunque tu siempre te hagan la cabeza porque ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!